Una persona que pone dos orejas rosas y llama la atención, es algo curioso. Al final todos somos un poco impostores. Me gusta mucho partir de la frase esta de Cohen que decía que el tío reconoce cuando escribe el libro del anhelo que todos son unos impostores en la música y en la poesía, que solo uno o dos son originales y empieza la historia a partir de ahí. Lo interesante de eso, admites que eres un impostor, un impostor más en la sociedad, que no tienes nada que aportar nuevo y que tu historia empieza a partir de ahí. Al final es un acto de honestidad. Hay que simbolizar a la suerte, atrapar la suerte. Y que la suerte no es algo guay. La suerte a veces tiene cara de tonto, se le cae la baba. Me gustaba la idea de construir familias anónimas, mayormente con personajes, personajes de la historia tipo George Bush o Rasputin. Bueno, hay gente de todo tipo, de 12 conejos que son idénticos y volver a darle una vuelta de tuerca más a la idea de los retratos de familia y aplicarlo a los impostores. De moldes de mi cuerpo, representar un golem, un golem particular, que soy yo, no un héroe, sino al final eres uno más y trabajar sobre todo con la fragilidad, con la fragilidad del cuerpo, visto a través de o empleando como pretexto la figura del golem. La dualidad que existe en la reencarnación, lo que es nacer para morir y morir para nacer. Dentro de los heterónimos, de los desdoblamientos de personalidad que tiene uno, siempre existe una parte sexual, una parte muy instintiva, que acaba siendo eso. Se limita a un pene y unos huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!